Y ya estamos de regreso aquí en De Primera Mano y retomamos el último adiós a Julián Figueroa y al ser pues una mujer tan querida no solo por su público, también se solidarizó con Maribel Guardia, sino también con sus colegas del mundo del espectáculo. Sin palabras para poder dar alivio a lo que resulta ser la pena más grande que cualquier ser humano puede experimentar, como lo es la muerte de un hijo, amigas y colegas del medio artístico abrazan a la distancia a Maribel Guardia. Yo creo que es la persona más buena, una de las personas más buenas que yo conozco. En todos los sentidos es buena compañera, buena mamá, en todos los sentidos. Y uno ahí es donde dice, ¿por qué le pasan cosas malas a las personas buenas? Pero uno no entiende. Habría que, pues no sé, que tomarlo de esa manera, ¿no? Yo creo que con ustedes es una de las pocas artistas que ha sido tan abierta y tan cariñosa y tan amorosa y por eso le tendrían que retribuir todos ustedes ese amor tan grande y ese respeto que les ha tenido Maribel. Me esperé unos días para escribirle y me contestó. Y yo creo que ella nos está dando un ejemplo tan grande, tan grande como ser humano, como mujer. Si ya la queríamos y la amábamos, ahora, bueno, para nosotros es una heroína. Y hay que respetarle ya su duelo y ver que cómo... Cuando yo vi que salió a hablar con ustedes, chicos, yo dije, tan cerca, ¿no?, del día tan feo. Pero bueno, mucho amor para ella y luz porque Dios vive en ella, Dios vive en todos, pero sé que en ella es muy particular porque ella es una persona que a todo el mundo le da amor y no habla mal de nadie. Ay, sí, mi amor, nos ha impactado a todos. Yo no he dejado de pensar en Maribel y en él y en toda la familia porque saben que soy amiguita de ella, la quiero mucho, la amo mucho. Le he dado su espacio, he querido ir, pero como que... Pues yo viví esto de cerca con mi madre. Perder un hijo no es fácil. Perder un hijo se te muere una parte de tu vida, de tu cuerpo. Y a veces hay que dejar que las mamás pasen su duelo. Y yo estoy esperando. Yo iba a ir hace unos días, ya no pude porque tengo este trabajo, pero en su momento iré a abrazarla. Solamente abrazarla es lo único, porque ¿qué le dices a una persona con tanto dolor? Por eso la gente la ama y la quiere. Es una mujer luchona que sabe y me imagino que la vida continúa. Y el dolor ahí lo va a llevar siempre porque mi mamá cada rato lloraba y a cada rato lloraba por los rincones y me la cachaba. Y todavía va a pasar un proceso más difícil, que es cuando llega el punto de que extrañas a la persona, que ya no está. Que ya no puedes abrazarlo, que ya no puedes besotearlo, que ya no puedes sentirlo. Esa es la etapa más difícil, porque yo la pasé no del lado de un hijo, gracias a Dios hasta ahora. Ni quiero, ¿verdad? Pero sí, como una mamá, obviamente, imagínate un hijo, ha de ser mucho peor. Por supuesto, Yuri. Y ojalá Yuri apoya a su sobrino o sobrina, que quería lanzarse cantante, la hija de Carlos Valenzuela, único hermano varón de Yuri en Paz Descanse, que muere al cruzar, el trabajar en una clínica, ahí en Insurgentes casi pasó de la reforma, entonces va a Reforma 2.22, se compra un café y venía hablando por teléfono o algo así, con el café no ve el camión que venía en el Metrobús. No, 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 del Metrobús, terrible. En el Metrobús y este... ¿Y falleció? Bueno, Metrobús, pues, es el nombre, pero es un camión y lo atropelló. Claro, les comentaba ahorita que fue un 12 de marzo del 2013, fue hace ya 10 años y obviamente lo sigue recordando Yuri porque fue una pérdida trágica, ¿no? Sí, como dice ella también, el ver a su madre en esta pérdida entiende perfecto el dolor de Maribel y todos los famosos que también se expresaron, pues, solidarizándose. Así es.